Saludos. Este domingo 4 de mayo son las elecciones. Para esto hemos trabajado durante tanto tiempo, con tanto esfuerzo, para construir el Panamá que todos queremos. Ahora la responsabilidad es tuya y por eso te pido el empuje final. Este 4 de mayo, gancho al 1, voto para el PRD. Tenemos el mejor equipo, el más capacitado, con la mejor estructura y la mejor organización. Este es nuestro momento y estos son nuestros tiempos. Vamos todos a ganar, porque vamos a ganar con Panamá. Casa a casa, voto a voto, uno a uno. Todos a cuidar la victoria. Todos a contar hasta el último voto. Por eso te pido que compartas este video, para que todos sepan desde ahora que con nuestro trabajo, el 4 de mayo, la victoria es de todos. Porque todos somos Panamá. Ya sabes, Panamá es pa' adelante, no hay pa' atrás. 4 de mayo, gancho al 1, vamos a ganar.